Tengo que decirles algo. Voy a serles aceptado. Un hombre consagrado. La Santa Sede lo ha nombrado Obispo Auxiliar de Cracovia. Que amó a Dios y a su iglesia. Voitiba, ¿acepta su elección canónica como supremo pontífice? Acepto. Soy un papa que no permanecerá enclaustrado. Debo salir, estar con otros, o no podré ser un pastor. Te invitamos a recorrer sus obras, su mensaje y los momentos más importantes en la vida de Juan Pablo II, segunda parte. Viernes a las 6 de la mañana, únicamente en la tele.